Bienvenidos al canal chicos, bienvenidos una vez más con nosotros en este momento en este nuevo Let's Play llamado State Decay 2 señores Este es un nuevo juego, es nuevo efectivamente, salió para este Mario apenas Este juego es de zombies, tipo apocalíptico señores, vamos a comenzar con el juego Iniciamos con este pequeño Let's Play, les agradezco que estén conmigo en este momento en el canal Para los que les gusta la temática zombie, estamos jugando e iniciando este juego a tope tope A tope toncio, a tope con power chicos Saben que a mi me encantan los juegos, en shooters, este tipo de juegos Como pueden ver mi nombre es Eric Conquilar, no lo juego en vivo señores porque Twitch me está fallando actualmente Vamos a jugar El primero de State of Decay lo jugué en la PC, mi PC la corría, pero mínimos requerimientos para que podamos jugarlo bien Y pues ya saben chicos, está de todo todo todo, es nuevo tener juegos nuevos para que podamos divertirnos con nosotros un rato chavales Ya saben, estar aquí es estar con ustedes jugando, divertirnos, ya sé que los vlogs están un poquito perdidos Entonces es que no se me, no me da tiempo para salir de la casa Y más que estas personas donde trabajo, no depositan temprano Vamos a ver Dice meses después de la apocalipsis reencontraste a tu hermano desde entonces, hermanos uraños Eh, viejos amigos, has estado sacando problemas de tu amigo desde la secundaria y a pesar de que Ajá, vamos a ver Dice, ruptura para siempre Tú y tu novia se han separado y vuelto a estar juntos al menos 10 veces a lo largo de los años Pero no importa, cuando mala sea la ruptura, siempre lo hagan revivir la chispa Las cosas se iban a ver Ok, son las mujeres Bien, y posteriormente esta pareja extraña Si no fuera por los zombies, nunca hubieran encontrado el amor Los dos se concieron en el bosque, sobreviviendo en mundos diferentes Sin un lugar Sin un lugar, perdón, para regresar Oh, está raro Vamos a jugar con Gabriel y Lizy, señores Vamos a ver cómo se pone esto La verdad, la mecánica de este juego nunca he visto cómo se esté llevando a cabo, señores El primero que jugué, moría muy rápido, no tenía ni idea de qué tenía que hacer, señores Ya sé, no hay 2.0, chicos, yo lo sé Me toma más trabajo hacer lo que le hace 2.0 Mierda Ok Ok Yo pensé que iba a estar en español, en castellano Pero está subtitulado en español Se ve Se ve que promete Vamos a ver Tenemos que irnos ahora Pues vamonos Correr Ok, 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 ok Vamos a ver que hacemos aquí No puedo usar Ah, está, está, está El Bat, ¿por qué lo uso? A con X Bueno, ¿dónde están los zombies? Uy, uy, uy Se mueve muy rápido Ok, hay muchos Hay muchas cabañas Eh Vamos a ver No podemos hacer esto Ya está muy Resident Evil Tratando de De romper las cajas Pero no, tenemos que Checarlas todas Hay zombies por arriba Ya lo vieron chicos Hasta por ahí Es que habla para mí Atún No sé qué es eso Cruzar vendaje Ok, habla con Lizzie ¿Por qué hay zombies en el campamento? Uy, si lo supiéramos No hay otro rastro de ejército O algo anda mal Deberíamos Sure Sure Acá hay uno Uh Ah Se rompió mi bate Se rompe el bate No lo sabía chicos No lo sabía Bueno Vamos a ver Cosas que recoger Eh Tenemos Cuchillo Bate roto Algo que no me está Molando nada Ah Es mi compañera Es mi compañera Mientras Lizzie está matando Esta cúpula de este Yo voy a estar Revisando estas cositas Chicos Nada he encontrado Y acá Matándome Para encontrar algo Ah, puedo brincar Sí, puedo brincar No hay nada No hay zombies No hay zombies No hay zombies Hay dos allá Atunazo Un atún Un atún Ok Tardo mucho En En Recoger las cosas Les doy la bienvenida Al campamento Ospre Revisa el campamento Refugiados Busca suministros Opción Encuentra una arma nueva Para reemplazar El bate quebrado Bueno, pues sí Vamos a necesitar un bate Porque es muy lento Atacarnos con esto Ok Es que Está raro Solo empieza a correr Después camina solo Así de cosas Bueno Eso sí No sé Si se habría Abierto solo Pero vamos a ver Ok Ok No hay nada Por aquí Algo que nos ayude A romper cabezas Muy bien No hay nada No hay nada Por supuesto Yo, mantémoslo Que bueno Ok, ya tengo Tengo una barreta Esa me parece Perfecto Vamos a romper Craños a los zombies Vamos a ver Por acá Que hay Hay que revisar Todo chicos Está un poco raro El jueguito Está un poco raro Me parece Perfecto La resistencia Está toda llena Más vale llena Que vacía Compañeros Es mejor estar Que esté lleno Errantes 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 Que dice Necesitamos Necesitamos Suministros Necesitamos Ok Tenemos que buscar Lo último que es Revisar el campamento Y refugiados En busca de suministros Me parece Me parece perfecto Ya tenemos Muchas latitas No me acostumbro A golpear De esta manera Y este sol Que está acá Enfrente Me está Toma 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 Ayúdame Compañera Ayúdame Ok Ok Es muy lento Golpeando Es muy lento Golpeando Este tipo Con esta cosa Con la barreta Ok ¿Dónde vamos? ¿Esta cosa qué es? Tarda mucho Me cae mal Este sistema De recogido De armas El juego Tendrá un fin El juego Podrábamos Terminarlo De alguna manera No No podemos Pasar por aquí No hay suministros Por aquí No hay No hay suministros Creo que Vamos a entrar Por aquí Enfrente Ya vení Está ahí Me cae malo ¿Qué tan Fija Este lugar El último Para la Bureaucracía No No hay 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Chinga, chinga, chinga! La mordieron un poco. Ok chicos, no se preocupen. Solo la mordieron un poco. Tenemos que... ¡Muere, muere! Eh, no. No puedo matar a chicos, pero sí la mordieron un poco. No se preocupen, un pedazo de piel que no tenga... No creo que se muera por eso, pero sí tengo la leve idea de que... Se podría convertir en un zombico. Un zombi. Se podría convertir en un zombi como en Booking Dead. Tenemos que quitar ese trazo del brazo, chicos. En el centro del brazo. Ok. Ok, logro desbloqueado. Crema... Si entra, depende Cuantos? Waiiwaii que pedo Se aventó? Si Que era eso? No Muy bien chavales, no tengo idea de que investigue el campamento y busque el otro Ah muy bien, muy bien, me parece perfecto equipar con X No, no, necesito el machete, necesito el machete, yo quiero el machete Ya tengo una espada del augurio chicos Tómalo machetazo para que quiera Que es esto? Ok, 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 ok Esto es útil, pero no hago nada para esa espada Ok, vamos a tratar ayuda para compañera Elite porque si la mordieron un poquito Tengo un machetazo Quiet, quedamos en silencio, quedamos en silencio Vamos a ver, lo vamos a topar por aquí Machete, machetazo Machete, machetazo Vámalo R X Ok No, si Guau, 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 ¿porque se brilla? Porque se brilla, porque se brilla? Ay, no, no, no Ay, no, 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 no Me parece perfecto, no pego ¿Eh? R Corre, 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 corre Muy bien Mi hermana subió, bueno la novia subió más rápido que yo Fue mi novia pitando subió No desesperado Llegamos tarde al refacto chicos No estoy aquí, solo un poco de nosotros malos para estar detrás Solo yo y el doc sobrevivieron Ok, no una exageración, mi cerebro está en fuego ¡Oh, mierda! Dime que es malo ¿Esto es realmente malo? Todo cubierto en sangre ¿Qué pasa? Esto es malo, realmente malo Necesitas ayuda seriosos El doc todavía debería estar en el S&V ¿Hay cura para eso? ¿Hay cura para eso? ¿Hay cura para las zombies? ¿Las zombies? ¿Para los zombies señores? Vamos a ver, eso del tema zombie me asusta un poco De que me muerdan y me convierta en uno Mira cuantos zombies aquí Yo estoy acá afuera Ustedes acá Yo estoy acá dentro de ustedes afuera Muy bien, vamos a concentrarnos A matar zombies Ok ¿De dónde vinieron los dos? Pensaba que los civiles habían ido por días Buena suerte, amigo Ok ¿Están tratando de ser? ¿Era tu amigo bitten? Esa es mi chica Era un zombie con sangre en el exterior Estoy muy desculpada Deberías venir conmigo Claro que nos va a pedir así Nuestro compañero Oh, Dios Eso es lo que me asustó ¿Quién era una de esas cosas? Se llama la sangre de la sangre Es muy contagioso Y no dura mucho tiempo Para hacer su trabajo ¿Qué quieres decir? ¿Esto va a suceder conmigo? ¿Y dónde estás? No, no, no lo tengo ¿Alguna más por parte? A la sangre de la sangre O rock Ok, la sangre de la sangre Es que se les da Asegúrame Asegúrame Eselo te GO Asegúrame 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 ¿Que necesitó? Ok Nuestra misión es que no se convierta la muchacha en zombie. No es necesario que nos volvamos. Amari es la razón por la que tenemos un tratamiento. Exactamente. No dejes que esa legación morir aquí. Otros sobrevivientes necesitan tu ayuda. Como ella. Ok, pero no puedo simplemente dejarlo. No así. Haz lo que necesitas. Pero hazlo rápido. Me desculpe por preguntar esto, pero necesito tu ayuda. Voy a salvar a tu hija si lo puedo. Porque nadie merece lo que sucedió con Amari. Pero no tengo la fuerza para terminar cosas. Ok, creo que... Vamos a ver. Ah, es un placer. Lo vamos a matar. Perdóname. May God watch over you. No sé. No sé. No sé. No sé. Creo que era su hermano. No sé. Creo que era su hermano. No sé. No tengo idea. Creo que subí al auto. Creo que subí al auto. Ay, qué... Qué pe fracture su nombre. Qué pecs. Qué pecs. Vamos, tenemos que constructar un lugar para establecerlo. Hay tres ciudades cerca de aquí, una ladera, otra en el antiflame y la última en el valle. Vamos a laderas. Ok, vamos a conducir. Súbanse compañeros, súbanse. Vamos a atropellar zombies. Ay, no puedo. No puedo atropellarlos, yo quiero atropellarlos, ganar puntos. Bienvenidos a State of the Card, los señores. Prólogo. Chicos, se ve genial el juego, tiene buenos gráficos ante todo, pero si ustedes lo juegan en PC, se ve mucho mejor. A mí me consta que yo jugué el primero para PC y me encantó. Espero que estemos disfrutando este momento de estos pequeños minutos jugando State of the Card 2, señores. Para los que les gusta el amante del juego survival post-apokablico, pues está para ustedes el juego aquí, señores. Miren el audio, señores. Mientras yo hablo, estoy jugando, ¿no? Se juega al mismo tiempo, pero hay segundos de atraso, chicos. Y la maravilla de computadora que tengo no me permite reivindicarlos rápidamente tampoco, y pues es lo que hay. ¡Gracias! Acabamos de gas. Bueno, ya comenzamos con los problemas. Ya comenzamos con los problemas de todo lugar. Gasolina, chicos, vamos a ir por gasolina. La manera en que la plaga de sangre está progresando, tu amigo no durará mucho tiempo sin un lugar para restar. Ok. No he estado malo en mi vida. Tenemos que encontrar un lugar para despedir. Ahora. Ahora. Vamos a ver, diga, estamos... Ami y me ordenan. Vamos a tener que buscar combustible y acompañamos a... Algún lugar donde podemos construir lo que necesitamos para mantener a tu amigo de morir. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé, lo tengo en cuenta. Vamos a tener que buscar... Dice... Opciones multivadoras. Ahora están en... Establecer preferencias multivadoras. Puedes cambiar este... Es... Esto en el menú de confianza después. Sin conexión. Solo amigos. Solo amigos. I saw a decent home site right before we ran out of gas. Ok. Sounds like a plan. We shouldn't stay out here for long. But I not get sick and die out here. Ok. Ok. Cura o compatriota list de la plaga de sangre. Nuevo lugar. Ok. ¿Dónde tenemos que ir? Bueno, primero vamos a echar un... Un bitaco acá. Vamos a ver... Vamos a ver si hay algo por aquí. Vamos a... Vamos a tratar de buscar lo que se pueda, chicos. Ya saben, muchos... Eh... Yo lo he compartido anteriormente. Jugamos un Let's Play. Eh... Para muchos es muy aburrido ver... Veinte... Oh... Almost Garbage. Vea publicación marcada. Mapa de exterminio. Me parece perfecto. Eh... Ver un gameplay... Un Let's Play, perdón. De veinte a treinta minutos. Cincuenta minutos. Muchos no les gusta. Pues no les parece. Pues es un juego, chicos. Es el momento... En mi tiempo libre que ya terminé todos mis deberes. Y pues tengo... Ganas de... Compartirles... Un juego. Un... Un... Un juegaco. Eh... Ver... Como está... Uh-uh. Ver... Eh... El juego... Jugar, compartir con ustedes. Divertirnos un rato, señores. Hey, careful with that thing! That place might have outpost potential. Ok, estamos echando un vistazo a todo lo que hay aquí. Oh, that shit is beautiful! Mmm! Dibs on the driver's seat. Vamos, vamos a bajar. Eh, pues ya saben, estamos aquí para... Divertirnos más que nada, chicos. Eh, estamos para... Divertirnos el día de hoy. Mierples jugar, compartir... Lo que viene siendo el X-Play. Bueno, sin más, chicos. Vamos a seguir jugando. Eh... Primeramente vamos a ir al lugar ubicado. Sería aquí. Acá. Bueno, vamos a... Explorar un poco... El... Lugar. Vamos a explorar el lugar. Eh... Posibles recursos. Listen, take a seat. Relax. Leave this place to me. Damn right! Ah, enough, damn. Ok. ¿Es en serio baño? Ay, voy, voy, voy. Bien, bien. Se movió esa madre. Ok. Nada de cobardías, compañeros. Sí. I can work with this. Cada vez. I can't carry that. That's too much, man. Ok. Yeah. Eh, prefiero quedar con, me prefiero quedar con eh, con la medicina porque no sabemos cómo vamos a funcionar aquí. Vamos a, acá hay zombies señores. Ok, vamos a revisar esta casa de aquí. Ok, escucho muchos sonidos. ¡Ay, ay, ay! ¡Gordito, gordito, muérete! Quitamos la cabeza, chicos. Coño, no sé. Ok, vamos a buscar, buscar rápido, buscar rápido. Ok. Ok, vamos a tener que usar por aquí. Ya está vacío. Alguien ya lo registró, ya lo lúteo. Eh, 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 vamos. Nos están pidiendo, eh, revisar todos los lugares. Uy, mucho. Can't carry that. Ok, ¿cómo hago eso? Can't carry that. Ok, ok, ya tenemos tres. Vámonos. Oh, sí, todos los días funcionan. Ok, vámonos. Vámonos, vámonos. Creo que he visto diferentes lugares. Creo que he visto diferentes lugares. Ok, aquí ya vimos otra estación. No entiendo, la muchilota me apareció. ¿Por qué? No tengo ni idea. Ok, pensé que los puse como mi burrito de carga. Dice, un pedazo de inusión de armamento muerto. Si no tienes un taller en casa. Lo voy a tirar esto. Me vale más llevar esas cosas de armas. Porque yo siento que me van a servir. Oh, la, la. Acá hay mucho que ver. Hay mucho que ver aquí. Dice, caja de semillas. No, no, no me gustaría. Dice, caja de licor para cocinar. Oh, estoy en un pequeño liar. Toma chit! Estoy dispuesto a avanzar al comida. No puedes, me vale. Doble combate Bueno, nos vamos a otro punto No hay algo que ver, no hay nada que ver Chicos, no tengo ni idea, pero Siento que nos están dando muchas cosas Para la mochila muy pequeña que tengo Ya no tengo resistencia, también la persona Se cansa rápido ¿Tendré algún lugar para guardar alguna cosa? ¿Tendré caja para que pueda Dejar suministros? That might not be the worst spot for a base Once we clear out the zombies We can get a close look Oh, ¿Vieron que ese traspaso la reja? Toma gordito, toma ¿Entro a la casa? Si, entro a la casa Ok, está ¿Qué es ese círculo? ¿Qué es este círculo? Está raro Asegurar Un edificio Ok, prendo la luz Hay que Hay que revisar toda la casa Para asegurar Este edificio que va a ser para nosotros ¿Cómo está? Mother 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 base Mother rice Así es Ya poder instalarnos aquí Ok Ok Pues, me parece que estaba todo limpio, no sé por qué no me dejan. Ya no hay zombies aquí, tampoco aquí. Asegurar la casa. Eh, me falta un área. Ah, me falta un área, sí. Ok, me pidieron ir ahí, ¿eh? No sé, no me acuerdo. Ok, ¿de dónde? Tenemos que ir a este lugar que tiene 98 metros. Es que no quiero alejarme demasiado, pero tengo miedo, ¿y qué tal le encuentro una arma super ultra poderosa? Usted sabe, ¿no? Es demasiado, hombre. Bueno, no lo voy a llevar, pero vamos a recordar que los tengo tirados por aquí, nos pueden servir para algo después, ustedes sabrán. Hay un trencito por aquí, todo descargado, muy bien. Ok, un trencito. Vamos a ver. Ya, nada, nada. Ok, la necesidad de la comunidad aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla cuando tu interés está abierto. Ok, me parece perfecto, pero a mí qué. Ahora qué tengo que hacer, vamos a buscar un nuevo hogar y claro que estamos en el nuevo hogar. Claro, bueno, vamos a buscar. Es que no entiendo, ¿tengo que hacer algo ahí? Dice parada, Fabricio Cardio. Descanso, porque si no se me cansa el muchachote. Ok. 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 No tengo ni idea. Ni puta idea de qué tengo que hacer acá, señores, pero vamos a volver con tus compañeros. Eh... Ok. 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 No tengo muchas semillitas. No, vamos a hacer una cosa. Chingas que el silenciador me va a ayudar. No. Vamos. Recordemos dónde está el silenciador, está abajo en ese auto. Vamos a... W- Acá ok. Ok 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 ok. Tenemos aquí, este lugar, este es el cuarto... Que los están... Pidiendo revisar. Están todos los cuartos ya listos. No se por qué no me está dando la misión ya hecha. Ah, hay otro cuatro, miren. Ok, me faltaba la risa de eso chicos, pa mía, pa mía Reclamo que es lo mio por derecho, muy bien chicos, muy bien Mi siguiente prioridad es construir una enfermería, eso me permitirá tratarme de esta enfermedad y finalmente hacer la cura Infortunadamente, no tenemos todos los recursos que necesitan construirlo Una cosa que los humanos tienen que ir para nosotros, hub, y posee los fios Les traigo más en el próximo capítulo, si ustedes lo apoyan, se van a ver otros gameplays, señores, gameplays hay de sobra Les agradezco que estén en este pequeño Let's Play, estar con ustedes, les agradezco que estén por su tiempo Reglame esos minutos valiosos de su vida conmigo Y ya saben chicos, como en todos los videos y en el próximo capítulo, lo saben, nos vemos para la próxima chavales, hasta luego No 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 ¡Suscríbete!